¡Eh! ¡Eh! ¡Caco si fuese! ¡Ah, doy ya el tipo! ¡Vuelta! ¡No vino Canabi! ¡Ah! ¡No cuesta entrada, boludo! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vamos a rimar! ¡Muy tranquilo! La verdad que a Blue no lo funo Sólo dice que se fuma el cigarro ¿Qué haces, Kobe? ¡Que la salada! Esas si no entendés que de la batalla Yo a vos te fumo Me parece que son cuatro entradas No entras por la panza No entras por la cabeza No entra ninguno ¡No! ¡Ah! Porque yo no entro por la puerta y vos no comprendes toda mi fluidez Voy a matarte como yo quiero, a toque te causo daño Mirá, lo hablo R feo, sacáralo cuando estoy en el baño Eh, eh, guarda que vos sos hermoso, no me digas que sos medio asqueroso y gordo Porque sabrás que este es morboso, dice que yo me fumo el cigarro Pero a vos te agarro y te destrozo, ¿terminó? Terminado, terminado Eh, te das cuenta, bro, eh, que solamente vos estás drogado Pero la verdad que no me pago porque te empuje porque sos alto, tremendo fracasado Y es así porque mi freestyle pega más que un golpe de estado Me trabé en esta, pero en la segunda te juro que voy más copado Eh, sabe la diferencia, señor, que usted no puede entender para esta memoria Muy bien, empuja al fracasado, pero el Kobe siempre empuja a victoria Eh, puedo decir que este gordito ya tiene la gloria Para matarlo al juez más de una vez El Kobe ya queda en la historia Eh, vos quedaste en la historia, pero por lo menos yo después juego a la pelota Puedes decir que lo empujaras a él, pero en realidad él te empuja a vos y rebota Pero después se improvisa y después te cierro la boca Y paso yo y ustedes dos se quedan como marmotas Eh, no entraste en el beat, no entendés que eres hardcore Pero tu mente nunca concuerda Sabien que el Kobe empuje la victoria Entonces te estás yendo para la mierda Es así, eso es lo que estás buscando No entendés que blobo, no, acá nunca estás entrando Solamente sé que Juan se está sonando, así que mi fri guachín Sentiste, te estás deleitando ¿Se estás deleitando? Al toque esa B Tu hermana, te rompo ese ano Es verdad, vos me empujas a mí a decir que Luny Pala y yo estábamos en un bar vegano ¿Cómo es eso? ¿Entendés? Comiendo verduras y que no Sabes lo que es vegano Porque te pibes muy poco, mi Dola Eh, yo te pego a vos y vos estás en un bar vegano Decime eso afuera y a ver cómo te vas a vos hermano Porque si no sabes cómo me agarro y a vos te mato Se mete Luny, o sea que come no puedes solo porque aquí es el hermano Oh, baby Esta es graciosa porque está bien, esta es graciosa No entendés que la verdad es mi rima deliciosa porque va muy bien Eh, es así, solamente sé que son infactos para mi chien Que vos seas vegano o vegetariano, es lo mismo que yo coja bien Oh, porque sabés que yo tengo esos modos Eh, clásicos raperos que para ganarle algo a veces descansa solo ¿Cómo es eso? Eh, para entender que tengo perseverancia para matarlo Este rapero, abrime la mente, me sale elegancia Eh, te sale elegancia, no querás seguir rapeando Porque acá entra mi fragancia y después a vos te está colombrando Porque este pibe piensa que es elegante Pero es un elefante, simplemente que se fue con su fragancia ¡Oh! ¡Quepo! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¿Vos? Yo tengo hambre ese King Kong y te... ¡Jajaja! 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 ¡Réplica! ¡Réplica! No, traña que para la de casa King Kong ¡Venga! Yo no tengo... ¡Yo tengo ganador! Y por eso, réplica ¿Voten vos que votás? Réplica Él tiene perdedor, él tiene ganador Réplica, réplica ¡Réplica! 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 ¡Réplica, dale, dale! Ganados, bueno, ganados ¡Vos ganados, ganados, tres, dos, uno, uno! Pasa, joven.